Música Bien, yo voy a encargarme de presentar y de moderar un poco la mesa que tenemos ahora tratar el mismo tema que venimos debatiendo, en concreto el presente y el futuro de la Extremadura rural, del mundo rural, un problema que como José Luis Urría ha dejado en evidencia pues tenemos un importante problema de cara al futuro, no solo del presente sino como esto va a ir evolucionando y obviamente está un poco raro. Desde la mesa que vamos a moderar vamos a tener diferentes visiones, un poco todas en relación evidentemente con el mundo rural pero se complementan a su vez pero también son diferentes. Un tema que José Luis Urría ha dejado en evidencia es el tema de la desigualdad que hay en las zonas rurales entre hombres y mujeres, la desigualdad del género que si en algunas zonas es muy evidente, en las zonas rurales todavía es mucho más evidente. Eso por una parte nos va a presentar ese tema en concreto Silvia Soriano Moreno. Ella viene del área de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura. Hola, buenas tardes, ya te veo. Bueno, yo voy a hablar desde aquí porque una serie de inconvenientes técnicos y no tengo presentación. Bueno, quería agradecer a la organización del Congreso también la elección del hogar, venirnos precisamente al entorno rural y salir un poco del campus universitario y la posibilidad de participar también. Yo lo que quería era presentar un proyecto de investigación que estamos desarrollando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura. Llevamos unos poquitos meses porque la resolución del proyecto fue en febrero, pero tenemos tres meses, o sea, perdón, tres años por delante para desarrollarlo. Bueno, el proyecto lleva por título Igualdad de Género en el Entorno Rural y Municipal de Extremadura, diagnóstico y propuestas. Claro, este tipo de estudios se suelen hacer más desde un punto de vista sociológico a lo mejor, pero nosotras somos de Derecho porque, bueno, planteamos hacer un estudio para que el Derecho de alguna manera pueda canalizarlo de abajo a arriba y no tanto de arriba a abajo. Es necesario tener una panorámica de la situación real y conocer los datos y conocer las realidades de cara a plantear políticas públicas o modificaciones legislativas. Entonces, bueno, tenemos este proyecto por delante. Somos un equipo de profesorado diverso, especialmente de Derecho, pero hay gente también de geografía, de estadística, ¿vale? Estamos colaborando y estamos abriendo el proyecto a todas las personas con las que podamos generar un tipo de sinergia, que podamos ser interesantes. Nosotras partíamos de tres premisas iniciales cuando ideamos este estudio y era, por una parte, la caracterización de Extremadura como un entorno eminentemente rural, ¿vale? Esto lo sabemos, el territorio básicamente es rural y los municipios además tienen una importancia fundamental en la vida de la ciudadanía. En segundo lugar, la existencia de desigualdades entre hombres y mujeres. Sabemos que existen desigualdades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida y en todas las sociedades que conocemos y, por tanto, entendíamos que estas desigualdades también existían en este entorno rural. Y además partíamos de la base que desde hace más de diez años se vienen aprobando una serie de medidas legislativas y de políticas públicas tendentes a alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, pero no tenemos una constancia y no contamos con datos suficientes como para evaluar si estas medidas que se han venido desarrollando desde los poderes públicos han tenido efectos positivos y qué tipo de efectos han tenido, especialmente en el entorno rural, que es el que a nosotras nos preocupaba. Entonces, partiendo de esas tres premisas, planteamos este estudio. ¿Con qué objetivos? Bueno, el objetivo principal es obtener datos concretos de las situaciones de desigualdad que se dan en Extremadura, porque no existen. Es decir, cuando leemos informes, cuando leemos análisis, cuando leemos objetivos incluso de la Junta de cara a la investigación, partimos de considerar que existe desigualdad de género en el entorno rural, pero no tenemos tampoco una serie de datos concretos. Nunca se ha guardado un estudio de estas características con la profundidad que lo planteábamos nosotras. También conocer los mecanismos de implementación de esas medidas de igualdad. Muchas veces lo que nos encontramos es que las políticas públicas se desarrollan en ciudades y pensando en ciudades. Cuando nos acercamos al entorno rural y al entorno, a unos entornos con pocas poblaciones y municipios pequeños, nos damos cuenta que esas geniales ideas pensadas desde grandes ciudades no funcionan o no funcionan correctamente como se habían planteado. Aplicábamos esta metodología de sociología jurídica de alguna manera porque partíamos de conocer la realidad y de hacer un estudio de corte sociológico para hacer las propuestas y, por supuesto, abordar el análisis desde una perspectiva feminista. Es decir, cuando hablamos de la perspectiva de género en los estudios, y esto es algo que me gusta mucho reivindicar, no solo es una cuestión estadística. Es decir, está muy bien conocer los datos relativos a hombres y a mujeres en cualquier tipo de situación. Eso está muy bien y es muy necesario para poder hacer efectivamente el análisis. Pero cuando reivindicamos la existencia de la perspectiva de género, la perspectiva feminista, me va a permitir el profesor Gurría que he tomado nota de un comentario que ha hecho a lo largo de su presentación, luego lo podemos debatir, en el que cuando hablaba de las distancias y de los kilómetros se ha comentado que los desplazamientos habitualmente en un alto porcentaje de la población eran de en torno a unos 20 minutos y, por lo tanto, se concluía que no había dispersión, si no lo he entendido mal. Claro, todo esto partiendo de que tenemos coches. Los hombres, por lo general, sí tienen coches. Las mujeres, ahora las más jóvenes, sí, pero las más mayores no. Entonces partimos de estas consideraciones porque tenemos unas carreteras, tenemos unos coches y estamos muy habituados a utilizarlos, pero es que resulta que hay un alto porcentaje de la población en los municipios y en las zonas rurales que no tienen vehículos. Y entonces lo que nos estamos encontrando dentro del propio estudio es que hay servicios públicos y hay recursos a los que tienen que acceder estas mujeres que les llevan un día de viaje, en hacer un trayecto que a lo mejor con coches sería amplio ahora, porque no tienen conexiones de autobuses o porque tienen que hacer transbordo en otro pueblo, porque solo hay un autobús que la lleva por la mañana y otro que la recoge por la tarde. Es decir, cuando hablamos de aplicar la perspectiva del género, aún no he estudiado estas características, hablamos de esto también, de identificar qué cosas nos afectan de distinta manera a hombres y a mujeres. Entonces, tenemos en el estudio un listado inmenso de elementos a investigar y de ejes a analizar, desde cuestiones presupuestarias, porque al final creemos que seguir el rastro del dinero es lo que nos va a indicar cuál es la realidad de las cosas, de fiscalidad, presupuestos, ayudas europeas, dónde se están destinando, cómo se están destinando, con qué perspectivas se están gastando. Pero, bueno, a nivel de, por ejemplo, de algo tan naturalizado en los medios de comunicación y en nuestra vida, como pueda ser la violencia contra las mujeres, adquiere unos matices totalmente distintos en los pequeños municipios. Es decir, cómo se gestionan las órdenes de protección, qué policía y qué guardia civil encontramos en cada uno de los municipios, el acceso a los recursos, el acceso a los puntos de atención psicológica, el acceso a las casas de la mujer, el acceso a los juzgados. Es decir, todo eso se dificulta mucho más en los entornos menos pobrados. Bueno, vamos a analizar ordenanzas municipales, vamos a analizar cuestiones agrarias, las famosas explotaciones de titularidad compartida, que esto nos ha llevado a descubrir que en nuestra obra sólo hay 29, a pesar de todo el bombo que se le dio, y ver también cómo funcionan las mujeres dentro de los entornos agrarios, porque también nos hemos dado cuenta, acercándonos al estudio, que sí, pertenecen a las cooperativas, pero pertenecen para ir a votar el día que toca, pero no están en las directivas, o están como sub, como segunda de la bordo, que al final es quienes hacen los trabajos administrativos, pero no tienen figura. Bueno, vamos a analizar dependencia, vamos a analizar acceso a los servicios, vamos a analizar sanidad. Ahora, si tenemos un mapa de Extremadura y vemos los servicios sanitarios, por ejemplo, vemos que en la mayoría de municipios hay un consultorio, en muchos de ellos que ni siquiera está abierto todos los días, en la mayoría de centros de salud no hay una atención especializada tampoco para las mujeres, entonces no sólo pensemos en cuestiones de trastornarse a un poco en el embarazo, porque en la mayoría de centros de salud de poblaciones pequeñas sí cuentan con matrona, pero no con especialidades a la hora de abordar determinados problemas de salud específicos o de planificación de la natalidad, es decir, todo esto conlleva unos desplazamientos que tanto las mujeres más jóvenes como las más mayores lo tienen mucho más difícil. Entonces, bueno, hay derechos sanitarios también que tenemos que analizar. Bueno, a nivel de participación política, es decir, tenemos estudios, yo concretamente he trabajado cuestiones relacionadas con la violencia que se ejerce contra las mujeres que participan activamente en la política, concejalas, alcaldesas, es decir, todos vemos determinados tratamientos que se le dan a las políticas más famosas y más mediáticas, no queremos ni imaginarnos lo que esté pasando en los pueblos, el acceso a los recursos de los partidos políticos que tienen las mujeres que están ahí, bueno, la discriminación en cuanto a las carteras que se les ofrece a estas mujeres, los recursos asociados a esas carteras, el personal asociado, los minutos en medios de comunicación, todo eso, es decir, planteamos un estudio multidisciplinar que aborda muchas temáticas distintas, sabemos que es muy ambicioso, que puede ser que no podamos abordarlo en todos esos ejes con la profundidad necesaria porque en tres años, bueno, nos hemos planteado una metodología de trabajo en la que vamos a contar con datos estadísticos, por supuesto, que es la primera fase en la que estamos actualmente, pero también queremos ir a los pueblos a hacer encuestas, a hacer entrevistas, a hacer grupos de discusión, es decir, trabajar directamente con la población. Además, partiendo de la base que cuando nosotras nos sentamos e intentamos decidir que vamos a entender por rural en Extremadura, después de darle muchas vueltas, de analizar población, de analizar distancias y todo eso, decidimos quedarnos con el decreto que crea y establece las funciones de los órganos de gobernanza para la aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible, que nos dice que el medio rural en Extremadura será el espacio geográfico formado por la agregación de todos los municipios que integran la comunidad autónoma, a excepción de los correspondientes, Almener Alejo, Badajoz, Cáceres, Don Benito, Mérida, Plasencia y Villanueva de la Serena. Luego, salvo esos municipios que es lo que nos establece este decreto, entendemos que población rural en Extremadura es todo lo demás. Entonces, el ámbito espacial y demográfico es inmenso. Creo que me estoy pasando ya de tiempo, ¿no? Vale, dos minutos para terminar. Estamos en un momento muy incipiente, ¿vale? Estamos recabando datos, estamos acudiendo a bases de datos, incluso hay muchos de los datos que ni siquiera están en bases de datos, por ejemplo, los que hacen referencia a explotaciones agrarias ni siquiera los encontramos y que tenemos que acudir directamente a los organismos interesados, solicitar la información. Un trabajo que nos está siendo muy útil también para cribar hacia dónde ir y cuáles son los problemas concretos son entrevistarnos con las agentes de igualdad en las mancomunidades. Tenemos la suerte de tener una estructura de mancomunidades que funciona bastante bien y donde hay agentes de igualdad y entonces ellas nos están favoreciendo mucho la orientación de a dónde tirar. Y bueno, estamos en un momento incipiente, pero sí que te quería traer aquí la presentación de este estudio y animarles a aplicar esa perspectiva de género en los estudios que se hagan, porque consideramos que es fundamental. Es decir, nada nos afecta de la misma manera a hombres que a mujeres y en el entorno rural mucho menos. Nos tenían aquí datos y todo esto, pero para no aburrir más, luego en el debate si quieren podemos retomarlo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos